Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros con las noticias relevantes de la semana que recién terminó. Y bueno, en Estados Unidos pues tuvimos la reunión mensual de la Fed, donde se decidió de forma unánime mantener sin cambios todo el tema de tasas. En general sí hubo algunos cambios en el discurso de lo que serán las recompras de activos hacia futuro, donde podrían empezarse a pensar algunas disminuciones. Sin embargo, esto creo que todavía tomará algunos meses y el mercado en general estuvo bastante cómodo con el discurso y con la decisión de la Reserva Federal. Tuvimos también el dato del PIB del segundo trimestre, que si bien mostró un aumento importante del gasto del consumidor, pues quedó un poco abajo del dato que se esperaba. El dato esperado era del 8.4% en términos anualizados, trimestre a trimestre. Sin embargo, el dato que salió fue del 6.5%. Hubo por ahí algunos temas de inventarios, reducción de inventarios, así como algunos temas de gasto gubernamental y de construcción de casas que hicieron que el dato no fuera tan fuerte como se esperaba. En todo caso, pues sobre todo la parte de inventarios podría estarse recuperando en los siguientes dos trimestres del año y realmente no hubo cambios en el estimado de crecimiento de lo que será el año completo 2021. Pero pues no deja de llamar la atención que sí fue un dato más débil a lo esperado. También en la parte de la economía, pues hemos visto muchas agencias calificadoras subiendo las calificaciones de varias empresas, también en medio de lo que es este periodo de reportes trimestrales que está saliendo bastante mejor a lo esperado. Y finalmente, pues la confianza del consumidor que sigue avanzando a un máximo de 17 meses. En general, si bien hay algo de preocupación con el tema de la variante delta, pues se sigue esperando que el tema de gastos en hogares continúe fuerte. Acá en México, bueno, pues tuvimos el anuncio de que se estarán poniendo topes al precio del gas, que definitivamente ha sido uno de los factores que ha estado afectando de forma negativa a la inflación. Esto creo que es una buena noticia en ese sentido, pues hemos visto que la inflación ha estado saliendo por arriba de lo esperado, en buena parte por temas de energéticos. Tuvimos también la degradación de la nota crediticia de Pemex por parte de Moody's, que si bien ya lo tenía en una calificación por debajo del grado de inversión, pues todavía la baja un poco más y adicionalmente la deja en perspectiva negativa, haciendo énfasis en que por sí sola la empresa pues tendría muchísima dificultad con el pago de sus obligaciones, que definitivamente sí es necesaria la intervención del gobierno para que ésta pueda continuar haciendo sus pagos de la deuda que tiene hacia adelante. Tuvimos también datos del PIB en México, con una cifra en general de hecho similar a la que se tuvo en Estados Unidos, en el sentido de que el crecimiento anualizado trimestre fue del 6.3%. Esto estuvo muy en línea con lo que se esperaba para este indicador, claramente apoyado por todo el tema de comercio exterior con Estados Unidos. Y finalmente también los datos de creación de empleos que avanzan por quinto mes consecutivo. Si bien estamos en una tendencia de crecimiento, pues definitivamente sí estamos abajo de los números que teníamos antes de la pandemia y tomará algunos meses más regresar a esos niveles. En noticias internacionales, pues los precios del petróleo que hace un par de semanas se cayeron fuerte después del anuncio de la OPEC, anunciando que estarían incrementando producción en los siguientes meses. Bueno, pues en los últimos días ha estado recuperando algo, regresando a niveles arriba de 70 dólares por barril. En Japón también tuvimos datos de producción fabril, que sale también bastante fuerte. Y en Israel, en temas de la pandemia, pues vemos que se estará aplicando una dosis de refuerzo para la población mayor a 60 años, en la medida en que se trata de que estas vacunas sean resistentes a la variante Delta, que está probando ser complicada para su control. Finalmente, el sentimiento económico de la zona de Europa continúa bastante bien. Si bien hay algunos temas de confianza del consumidor, que también la variante Delta hace entrever que hay algo de preocupación, pues la verdad es que las cosas en esa región siguen en un camino positivo, también en general con reaperturas. Si bien la variante Delta hace algún ruido, no es el suficiente como para descarrilar los buenos datos que están saliendo en esa región. Y en la parte de mercados, pues fue una semana mixta. Digamos que el sector tecnológico en general cayó, cayó algo y particularmente por el tema de Asia, ya lo comentaremos un poco adelante. Pero en todo caso, en Estados Unidos, el S&P 500 tiene una ligera caída del menos 0.37%. Las reportes trimestrales fue de hecho la semana más fuerte de este periodo de reportes, con empresas que siguen reportando arriba de lo esperado. Sin embargo, bueno, pues ya estos niveles altos del S&P 500, pues cuesta trabajo continuar hacia adelante. En todo caso, tenemos que ver que se consolide arriba de los 4.400 para poder pensar en que pueda ir todavía más arriba. Recordar que algunos analistas tienen como nivel objetivo para cierre del año algo entre 4.500 y 4.600. En el caso de México, aquí sí el resultado de la semana es positivo para el IPC, quedando arriba de los 50.800 puntos, también con muchos reportes trimestrales, muchas empresas reportando arriba también de lo esperado por los analistas. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un IPC que ya el rendimiento acumulado en lo que va del año está prácticamente cercano al 15.5%. Europa, también una región con un poco de toma de utilidades, con todos estos temas de tecnología, y no obstante que también los reportes trimestrales salen bien, pues ha costado trabajo que las acciones de tecnología repunten. Y bueno, principalmente y entrando a Asia, lo que ha afectado, y aquí claramente vemos Asia siendo la región más afectada, con una caída del menos 3.29% en el caso del MSI y Asia, pues China continúa con una regulación muy estricta a varias empresas del sector tecnología, esta semana particularmente el subsector de educación que tiene que ver con temas de tecnología, pues bastante complicado. Esto aquí es una serie de regulaciones que busca el gobierno chino poner a algunas empresas para evitar que acaparen demasiado poder en temas de información, en temas de data, y sobre todo también haciendo o pidiendo que los inversionistas internacionales realmente puedan estar entrando de una forma fácil a este sector tecnología. Es así que bueno, pues vemos una caída importante del índice asiático, con lo cual, pues hacia adelante surgen las dudas si estos son realmente más bien niveles de entrada, después de las caídas tan fuertes que hemos visto en las últimas semanas, o si por el contrario todavía tenemos que ser cautos con esta región, ya que podríamos no haber visto todo en temas de regulación contra este sector tecnológico. Algunos analistas están más positivos pensando que, así como esta regulación ha sido en contra de este sector, podría venir regulación favorable a otros sectores y que como tal China se mantuviera como un centro importante para la inversión internacional. En la parte de divisas, pues el dólar en general se debilitó contra la mayor parte de monedas a nivel mundial, después de que vimos ese dato de PIB un poco más flojo a lo que se esperaba. En el caso del peso, vimos la cotización en 19.85 pesos por dólar, que en todo caso está muy en línea con nuestro rango de actuación en el mediano plazo, que lo habíamos situado en 19.50 a 20.50. El euro también acercándose a 1.19, en un signo de fortaleza nuevamente del euro con respecto al dólar. Y en el mercado de deuda, la parte de corto plazo sin mucho cambio, el 7 a 28 días en 4.35. Sin embargo, la parte de más mediano, largo plazo, sí vimos disminuciones entre 10 y 15 puntos bases, sobre todo en la parte de la curva que va de 3 años a 10 años. Esto también en respuesta a que vimos a los tesoros de Estados Unidos bajando, bajando nuevamente, pensando que el tema de los estímulos deberá continuar por más tiempo en Estados Unidos y que además los temas de inflación que preocuparon bastante al mercado, sobre todo en el primer trimestre, pues se están cediendo y el discurso imperante ahora es que la inflación en Estados Unidos sí está alta, pero será solo por unos cuantos meses para después regresar a niveles más bajos. En cuanto a datos que vamos a tener esta semana, pues hay bastante para esta semana. En general en México vamos a tener el dato de remesas, que deberá salir fuerte, como ha sido el caso prácticamente en los últimos años. También vamos a tener los datos de encuestas de Banxico, de Citibank, confianza del consumidor y en general varios otros indicadores para dar un poco de mayor luz de que la recuperación en México efectivamente se está dando. Y en el caso de Estados Unidos también varios datos que nos tendrán que dar una mejor idea de qué tan fuerte está siendo la recuperación, sobre todo los datos de los días jueves y viernes, que todo inicio de mes son los que tienen que ver con temas de empleo. Así saldrán los datos de solicitudes de desempleo, nómina no agrícola, la tasa de desempleo y bueno, pues es uno de los conjuntos de datos que más atención le pone el mercado, pues para efectivamente entender qué tan robusto está siendo todo este tema de la economía americana recuperándose sobre los temas de COVID. Y por el momento es lo que queríamos comentar. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá en la siguiente semana. Que estén muy bien.